Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Tipeo Técnico. Muchísimas gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quería continuar con el tema de riesgos geológicos para presentarles otra modalidad de fallo hidráulico como lo es la erosión. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de youtube y una vez que lo haga, si le da la campanita, cada vez que subamos un vídeo en vivo o se cuelgue un vídeo en el sistema, automáticamente le va a enviar una notificación. Con esto fuera del medio, pasamos entonces a conversar un poquito sobre los tres tipos de fallo hidráulico internos que pueden ocurrir, como lo son la erosión interna, la erosión concentrada y la erosión superficial. Vamos entonces a explicar un poquito qué es la erosión interna, también llamada sufoción en la literatura. La erosión interna es producida por el transporte de las partículas debido al flujo de agua a través del terreno. Esto se produce cuando entre las interfaces de las capas de las partículas de tamaño más grueso y más fino, la velocidad del agua es suficiente como para que arrastre el material que es más fino a través del que es más grueso. Esto también se suele producir en la interfaz entre el suelo y una estructura, tal y por ejemplo como demuestra el diagrama que presentamos en la parte de abajo, en la cual la velocidad del flujo es capaz de transportar los materiales más finos a través de la estructura más porosa que es más gruesa y llevarlos a grandes distancias, con lo cual esa pérdida de masa genera una erosión interna dentro de una estructura que hagamos de tierras. Para explicarlo un poquito más, esa erosión interna o esa rotura por erosión interna se produce por el transporte de partículas del suelo en el seno de un estrato a través del contacto entre dos estratos o muchas veces en el contacto entre el suelo y la estructura. Y ello finalmente puede producir el próximo caso que es la erosión del túnel, tubificación o piping, llevando a la estructura del suelo a un colapso. Vamos entonces a explicar un poquito qué es la erosión concentrada, tubificación o piping como se llama en la literatura. También se le suele llamar erosión de túnel. Es una forma particular de rotura por erosión interna, como explicamos en el punto anterior. Por ejemplo, en el caso de un depósito de agua donde la erosión se inicia en superficie y después retrocede formando un túnel entre el suelo y la cimentación o el contacto entre los diferentes estratos o cuando tenemos por ejemplo típico caso de un suelo arcilloso y un suelo granular y en el contacto de estos dos se produce esta tubificación. Esto produce una rotura cuando la sección aguas arriba del tubo, del tubo donde se inicia la erosión, alcanza el fondo del depósito. Vamos entonces a verlo un poquito con más profundidad con una forma de un diagrama. Básicamente las condiciones donde ocurre este fallo es que tenemos un nivel de agua libre tal y como está marcado en el punto 1 y tenemos una diferencia de altura pisométrica en el sustrato permeable. Entonces hay un suelo de baja permeabilidad con el cual hemos construido por ejemplo un dique para contener el suelo y tenemos un sustrato que es más permeable sobre el cual hemos construido un dique para producir una retención de agua. Ese sustrato que es más permeable se origina en la parte de aguas abajo un pequeño pozo que genera una erosión y esa erosión va retrocediendo en forma de túnel hacia atrás con lo cual crea un colapso total de esa estructura. Esto cuando ocurre es una cosa catastrófica y se destruye internamente la estructura con el cual hay colapso y además riesgo de ruina total de tipo de proyectos. El otro caso que quería conversar el día de hoy es la erosión superficial. Esta se causa por las precipitaciones, el flujo superficial de agua, también por el oleaje y este tipo de erosión para estudiarla se suele usar mucho el diagrama de Hulström. El diagrama de Hulström es un diagrama en el cual se presenta el fenómeno de la erosión, el de posición y el de transporte en función de la granometría del terreno y de la velocidad. Este diagrama que viene de la gente que se dedica al estudio geográfico nos ayuda muchísimo para entender cuándo podemos tener erosión del terreno debido a la velocidad y el tipo de material, cuando podemos tener el momento de transporte de esos materiales a grandes distancias y estudiar la erosión. En una otra serie de vídeos vamos a profundizar con la erosión interna, la erosión concentrada de túnel o piping o tubificación también y la erosión superficial que estamos mostrando en este caso particular. Hay unas referencias que vamos a dejar colgadas en la parte inferior para que ustedes las puedan consultar e igualmente adquirir para el que quiera profundizar sobre este tema. Igualmente eso va a estar mostrado donde dice mostrar más. Si usted le da clic a ese botón, eso abre una ventana en la cual vamos a colgar un poco más de información técnica, referencias y otros elementos que complementan este vídeo. Si está interesado en profundizar en el tema, por favor adelante y sea bienvenido a consultarlo. De la misma forma, en este momento yo quería preguntarles a ustedes para enriquecer este diálogo, en qué apartado de la norma de su país se trata el fallo hidráulico y me encantaría que nos colocara en la página web si existiera porque esta serie de riesgos geológicos lo que busca es compartir unas ideas y que entre todos aquí podamos colaborar para que este canal sea de más utilidad a medida que pasa el tiempo. Entonces por favor si hay en la norma de su país este riesgo geológico indicado, el tipo de erosión interna o la erosión concentrada o tubificación o la misma erosión superficial, por favor indíquenos en qué norma está y si es posible la página web en donde están los comentarios lo agradeceríamos muchísimo. Por favor colóquelo allá abajo. Igualmente si este vídeo le gusta, dele dedito hacia arriba y si no le gusta también, pero déjenos el porqué para nosotros ir mejorando poco a poco. Bueno, quería solamente terminar este vídeo hablando un poquito de la erosión interna y con relación a la erosión interna, esta ocurre más frecuentemente en los materiales gruesos que están sueltos o medianamente densos con brechas en la gradación. Eso quiere decir que tienen saltos en las cuales tenemos partículas de menor tamaño pasando entre los vacíos que existen entre las partículas más grandes que están sujetas al flujo hidráulico rápido. Para evitar este problema se suelen colocar materiales de filtro con los cuales hay una gradación y eso está muy bien explicado en las referencias que yo les dejo en la parte de abajo para que quiera profundizar más en este tema. Bueno amigos, ya saben los problemas que nos puede causar la erosión, la erosión interna, también la erosión superficial y sobre todo lo que es la erosión concentrada y la tubificación que es el caso particular en la que generan los colapsos tal y como aparecen en esta fotografía. Muchísimas gracias por su atención amigos y hasta pronto. Gracias por ver el video.